El Judoca Cristian Vargas se alista para participar en prejuegos nacionales de mayores en Cartagena de Indias en el mes de noviembre. El joven deportista le da la importancia que se requiere al campeonato. Este campeonato es muy importante, es categoría mayores, es un campeonato nacional, prejuegos nacionales que se van a realizar en la ciudad de Cartagena en noviembre y este campeonato da paso para tal evento. Llega la competencia con la misión de dar lo mejor de sí mismo. Bueno la meta es ir y quedar campeones, entrar también nuevamente al plan deportista apoyado y representar lo mejor posible al Valle del Cauca. El Judoca Cristian Vargas ve este evento como la oportunidad de mostrarse para que le llegue una oferta en el ámbito internacional y seguir en ascenso en este deporte.